Hacia las 4 de la tarde un fuerte choque se registró en el cruce férreo de la vereda hacia Pénjamo vía El Llanito. El vehículo al parecer realizaba un cruce en dicha vía y según testigos el automotor no respondió al conductor y fue lo que ocasionó este choque. Bomberos voluntarios llegaron hasta el lugar para atender la emergencia. Ante la pronta redacción no resultaron heridos, aunque sí hubo algunas lesiones a los cuatro ocupantes de este vehículo.